¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a jugar Super Mario New Star. Pues bien chicos, vamos a ver actualmente, bueno pues, llevamos 16 estrellas, bueno está bien. Ahora sí que, pues bueno, esa es la idea, llevar, y ya llevamos los primeros dos niveles, vamos entonces a continuar el tercero chicos, Strange Valley, vaya extraño. Bien pues entonces, vamos a pulsar F7 para recuperar el safe state anterior. Listo, pues aquí está chicos, entonces bueno pues entremos a este lugar. Bien, nos dice dentro del templo, ok, pues bueno, pues vamos entonces a comenzar. Genial, dentro del templo. Oh, wow chicos, esta música me suena a la de Teji Valley, algo así se llama el nivel. Bien, en Luigi Super Star Saga, algo así se llama el juego. Bueno, sí, sí, como que sí me suena chicos. Pues bien, pues dentro del templo chicos, vamos entonces a subir. Ay, al fin me encontré la subida, no la encontraba. Mmm, bien. Pues vamos entonces a comenzar, si es adentro del templo. Aguas, 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 ahí. Aguas, porque esa superficie se ve mortal. A ver, 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 a ver. Hay muchas imágenes de copa. Pues yo creo que aquí hay que subir, ah, sí. Un, dos. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Ay, otro porque me voy para abajo de vuelta. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí necesito ver hacia adelante porque no voy a hacer las malas. A ver, ahí está, he eliminado a esos. Ah, bien. Ahora, pero faltaba otro. Ese no lo vi. Sí, ese no lo vi. Bien, ah, pues yo creo que todos hay que irnos para acá. Aquí está. Listo. Ah, pues aquí está la estrella chicos. Genial. Sí, Rigo, ya quedó chicos. Magnífico. Je, je, pues bueno. Ya que hemos hecho la estrella que está dentro del templo, vámonos entonces a la siguiente star. La cual nos dice, estacas en el valley. O algo así. Bien, pues entonces vamos a atrapar la star. Estacas en el... Ah, yo creo chicos, han de ser estas yo creo. Esas que están aquí. Pero bueno chicos, hay que empezar a subir. Me pregunta es... Ah, ya. A ver. Ay, señor gomba. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un, dos, un, dos. Ups. Un, dos, un, dos. Ah, genial, aquel se cayó. A ver, a ver, a ver. ¿Por dónde puedo subir aquí? Ah, pues vamos a comenzar aquí chicos. Vamos a comenzar primero. Pero sube Mario. Vamos a comenzar aquí. Esta camarita no me ayuda en nada. Como que está viendo para abajo va. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, pues aquí hay que trepar para acá. Poco a poquito la cámara comienza a liberarse. ¿Qué onda con ese amigo? No sé, ya me voy. Sí. Ah, ¿saben qué? Voy a evitar eso y me voy a ir por acá. Ahí está. Pues bien, atrapemos la estrella. Genial. Y el rigor. Chidísimo chicos. Pues ya está la siguiente estrella. Bien. Estas estrellas fueron pues como que están rápidas. Eso es bueno. Vámonos entonces. A la siguiente star. La cual nos dice. Bullying with the bully. Ok, es como. Bullying. Eso me suena como de. Acoso, ¿no? No, no tiene que ver. Es justamente. Bueno, sí tiene mucho que ver va. Pero pues, bueno, ya se no importa. Entonces vamos allá. Sí. A ver. Pues vamos a buscar al gran bully chicos. Hay que bulearlo. O algo de grande. Esta moneda la enviaron a la velocidad de la luz. ¿Dónde estará el de ese bully? Si se puede saber. Esta bombita, ¿qué dirá? ¿Dirá algo útil? Ah. A ver, a ver. ¿Qué dijo? Dice. Yo he oído de un. Que aquí hay un portal. A un mundo que está lleno de oro. Por aquí. Oh. ¿A poco hay un mundo lleno de oro? No me digas. A ver. Bien. ¿Dónde está el de ese bully? Yo creo que no quiero saber dónde está el de ese bully. Es lo que yo quiero saber. Ahora. Aquí está hueco. No, no, no me había fijado. Hay un hoyo. A ver. ¿Qué habrá dentro de este hoyo? Supongo que hay algo interesante. Oh. Ya vienen chicos. Por debajo hay. Vilaba. Ah. Entonces tengo que ir para allá chicos. Tengo que ir para allá. Tengo que ir a ese mundo lleno de lava. Pero. Pues supongo que hay que subir. ¿Qué hay para acá? Esa pared es más interesante. Sospecho que ahí está. Hay algo raro ahí. Bien. Hace ratito fui para allá. Entonces ahorita vamos para acá. A ver. Ya. Yo creo que hay que subir aquí chicos. A ver, a ver, a ver. Aquí tenemos que tener cuidado. Porque esto está muy empinado. Lo bueno que Mario no se. Mario no se cae. Ah. Pues yo creo que. Ay. Tropok y me mato. ¿Qué pasa con la música? Ah. Se detuvo muy en seco. Ah. Pues aquí está el de ese bully. A ver, a ver. Primero voy a eliminar los chiquillos. Porque esos chiquillos. Esos me pueden desorientar. Ahí está. Vete prea. Y ahora tú. A ver, a ver. ¿Quién viene ahí? Ahí está. Somero. Ahora. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahora sí tú, bully grande. Ven aquí. Ven aquí. Una patada te voy a dar. Uy. Se levantó de voladísima. A ver, reacciona Mario. Reacciona. Ay. Reacciona, reacciona, reacciona Mario. Reacciona, reacciona, reacciona. Patea, 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 patea. Patea a todos, patea a todos. A ver. Ese chiquillo se supone que ya había eliminado a todos. Y ese chiquillo tiene que andar ahí dando lata. Ahí está. Sí. Se supone que ya había eliminado a todos. Y ese chiquillo ahí está dando lata. Ah. Ahí está. Virgo. Pues ya está, chicos. De voladísima. Esos bullies atacan. Y no se detienen con nada. Bien, pues entonces vámonos a la siguiente star. ¿Qué dice? Ok. Las monedas rojas. Pues de una vez, chicos, vamos a hacer las 100 coins. Pues bien. Entonces, vamos allá. Perfecto. Pues vamos entonces a comenzar, chicos. Vamos a hacer las 100 monedas. Me dice. Yo soy un arqueólogo. Oh. Me dice que tenga cuidado con las arenas movedizas. No, no es cierto. No, no me dice eso. No sé qué me dirá. La verdad no sé, chicos. ¿Qué me dirá? Ay, ay. Bien. Pues vamos entonces a comenzar. Vamos a empezar a subir a este lugar. Bien. Este. Ah. Este tiene monedas adentro. Ya. Ahí está. Bien. Pues vamos a comenzar, chicos. Vamos a empezar a subir. A este lugar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Para acá habrá coins. Quizás sí, sí, no. A ver, vamos a echar un vistazo. Ah, miren, allá abajo está una coin. Pero primero voy a ir acá arriba. No, aquí mejor no salto porque no va a ser la de malas. Ah, no, pues aquí ya no hay más coins. Bien, pues entonces vamos a bajar. No, no hay más coins aquí, chicos. No, no hay más coins. No, no hay más coins aquí. O sea, este lugar está muy empinado. Bien, pues entonces vamos a irnos para acá, chicos. Ah, miren, aquí está una moneda. Ya llevo una. Magnífico. Aguas, con estos. Con estas. Aquí esta superficie está muy mal. Sí, está súper mega mal. Bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues yo creo que hay que subir aquí, chicos. Aguas, con esa cosa. Ah, genial. Ya llevo dos coins. Vamos a echar un vistazo. Ay, no me dejes de echar un vistazo. Se me electrocuta nomás. A ver, cámara, corrígete. Corrígete, cámara. Pero avanza, Mario. Avanza, 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 avanza. Es somero. Ah, genial, la cámara, sí. Se puso bien. Así, de esa manera, miren, podría hacer todo. Rápido. Ahí está, ya llevo tres. Pues para acá está la salida. Bien, me pregunto si para acá habrá. Coins. Ah, sí, miren, allá está una detrás del... Aquí, aquí está la que... A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, magnífico. A ver, ¿dónde está el otro... ¿Cómo se llama? Shy Guy. O Fly Guy, no sé cómo se llama ese. Ahí está. Pues aquí al parecer ya no parece haber más. Allá adentro no parece haber más coins. Bien, pues entonces vamos a ir para acá. Vamos a ver qué hay. Hacia acá. No, pues aquí solamente está la estrella. Pues creo que ya no hay nada, chicos. Bien, pues entonces vamos a... Ah, no, llegué, ¿verdad? Bueno, no importa. Como quiera ya voy hacia abajo. Ya lleva de bajada. Bien, a ver, aquí en este lugar no habrá coins. ¿Qué tal, qué tal, Licia? ¿Qué tal aquí hay coins? A ver, a ver, a ver, a ver, cámara. Oh. ¿Habrá coins aquí, en este lugar? No va. No parece haber coins aquí adentro. No, aquí el lugar como que está muy... ¿Cómo se puede decir? No. Bien, pues entonces vámonos de aquí. Bien. Aquí, ahora coins. Y sí, miren, ahí está una bajo el agua. Ahora. Ahí está, ya llevo cinco. Ah, miren, anda uno de esos bullies debajo del agua. Está bien, caen de ahí caminando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, genial, ya llevo seis. ¿Dónde habrá más? Para acá no parece haber más, va. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, miren, allá, allá, aquí hay una, miren, exactamente aquí por debajo de la tierra. Ah, genial, pues ya tengo todas, chicos. Allá enfrente puedo ver la otra. A ver, a ver. Esta música está genial, chicos, me gusta. La, 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 la. Genial, chicos, pues ya quedó. Ah, miren, apareció en el agua. A ver, a ver, a ver, corre, Maribor, salte. Ah, levántate, levántate. Oye, eh, eh, eh. No, Maribor, pero no patees. Levántate, levántate, levántate. So, mucho tiempo en salir de ahí. Ah, esta bombita la iba a atrapar. Pensé que era de esas que explota. Pero no, creo que no es de esas. Bien, llevo 94. Ah, genial. Con aquella bombita, con aquel copa que está allá. Con ese voy a llevar 100. A ver, ¿qué dice este amigo? Dice, yo he escuchado que hay un portal a un mundo... Oh, wow, donde todo es oro. Oh, wow. Supongo que es como una especie... A ver, ahí está. Oh, genial. Ya quedó, chicos. Vamos a entonces a atrapar la estrella. Tiri God. Ahí está. Genial. ¿Y dónde está la otra estrella? Ah, pues se encuentra aquí enfrente de mí, chicos. Frente a mis ojos se encuentra. Ahí está. Tiri God. Pues ya quedó, chicos. Ya quedó, genial. Y magnífico. Bien, pues vamos entonces a la siguiente star. La cual nos dice... Ok. El warp de la estrella genuina. ¿La estrella genuina? ¿Saben, chicos? La estrella genuina me suena a la estrellita... No sé si se acuerdan que al voltear hacia atrás... Vi que había una estrella ahí rara. ¿Saben, chicos? Ahí está el warp. Sí, aquí no más que ir con cuidado porque... Aquí este aparece de la nada. Sí, chicos. El warp se encuentra... Allá, miren. Aquí. Y listo. Y aquí está la estrella, miren. Genial. Virigos. Virigos. Pues ahí está, chicos. Ya hemos hecho esta estrella. Vámonos entonces a la que le sigue. Vamos a ver qué dice. Nos dice... Behin de Heal. Ok. Pues bien, pues vamos entonces a hacerla. Behin de Heal. ¿Esa cuál será? A ver, a ver, a ver, a ver. Heal es colina, ¿no? Entonces quiere decir que está, pues, en la colina, chicos. A ver, vamos a buscar a ver si por aquí hay... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí como que se ve diferente el suelo, va. Pues, ¿por dónde puedo subir? Tiene que haber un lugar por donde pueda subir. Ah, pues aquí está, chicos. No se ve nada, va. Y allá está, bien, chicos. Ahí está. No se ve nada. No mentes. No sé ni... Cómo reconocí el lugar. No se ve absolutamente nada. Pero allá está, chicos. Pues bien, yo creo, chicos, que vamos a ir al lugar ese que estaba lleno de oro. Vamos entonces allá. Y es que ahí, chicos, en ese lugar se encuentra un secretillo. Un secretillo. Y es nada más y nada menos que la gorra de Mario Metal, chicos. Sí, se encuentra ahí, chicos. Pues yo creo que entonces vamos a... Vamos a entrar. Perfecto. Pues vamos a comenzar, chicos. Aquí en este lugar tenemos la gorra de Mario Metal. De hecho, como ustedes pueden ver, Mario está dorado. Bien, pues vamos a dejarnos caer, chicos. Y aquí, pues podremos activar el switch de la gorra metálica. Nos dice, felicidades. Tú has activado el switch de la gorra dorada. Ahora tú puedes usar la gorra dorada. ¿Guardar? Claro. Bien. Ahí está. Pues bueno, chicos. Vamos a iniciar. En lo personal yo voy a salir de este lugar. Aquí en este hueco, chicos, hay una especie de teleport. Y bueno, pues aquí, chicos. Nos vamos a ir hacia acá. Y vamos a activar este switch, chicos. Y listo. Ahora, una vez que esté activo, chicos. Nos vamos a ir hacia acá, chicos. Listo. Listo. Y ahora, chicos, vamos a salir de inmediato. Pero si les digo de inmediato, es que es de inmediato, chicos. Y la razón por la cual es de inmediato, pues es por eso. Genial. Pues bueno, chicos, sobreviví. Esa es la parte más crucial de este nivel, chicos. De ahí en fuera, pues lo demás creo que en sí no... Ahí está. Ahora, chicos, vamos a entrar aquí a este lugar. Ahí está. Vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Por qué? Ahora, 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 ahora. ¿Para adentro? No, para afuera, Mario. Para afuera, no para adentro. Bueno, bien. A ver, vamos a ver. Supongo que tengo que escalar esto. Sí, supongo que sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estoy? ¿Puedes saber? Oh, genial y magnífico. A ver, vamos a irnos acá, chicos. Esta tubería. Bien. A ver, a ver, vamos a... Vamos a irnos. Oh, genial. Miren, ahí está un switch. Pues yo creo que vamos a activarlo. Ahí, ahí. A ver, Mario. Uy, uy, uy. No, pues ese switch no sirvió de nada. A ver, pues vamos a atrapar las monedas, chicos. Genial. Aquí atrás, este es el símbolo del... Como de la moneda de Japón. Ahí hay un... Ahí hay un... Ahí hay una moneda. Bien. A ver, vamos, entonces. Vámonos a... A ver, aquí en el símbolo del dólar habrá un... No, aquí al parecer no hay nada aquí. Sí, aquí está, chicos. Bien, a ver, vamos a proseguir. Vamos a seguir buscando más coins. Aquí está el símbolo del euro. Me pregunto si aquí adentro habrá algo. A ver... Ah, no, el euro, por lo menos, no tiene nada. Qué tacaño. Bien, pues entonces, ¿cuántas monedas llevo? Llevo cuatro, ¿va? Vamos a echar un vistazo desde aquí del centro. A ver en dónde habrá más coins. A ver... Ahí veo que dice diez. Supongo que es como si fuera... A ver, a ver, a ver. En aquel hueco... Creo que alcanzo a recordar que allá había una moneda en ese hueco. Sí. Sospecho que sí. A ver, vamos a intentar entrar. Y sí, miren, ahí está. Pues ya una vez que entré, vámonos a este lugar. Y de aquí... Ah, miren, chicos. Nos vamos a ir para allá. Vamos a pulsar la A y el B repetidamente. Ahí está. Entre más rápido lo pulsemos, mejor. Pero hay que subirle. Esa es la idea. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. Go, 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 go. Ahí está. Ya. Y aquí, chicos. Bueno, pues tenemos la sexta. Yo creo, chicos, que ahora... Ah, pues acá adentro no hemos ido, ¿va? Pues hay que ir ahí adentro, chicos. Hay que ir acá adentro. A ver, Mario. Déjate caer. Ahí está. Pulsa la B para que no te vayas a herir o a lastimar. Y listo. Pues aquí, chicos, yo creo que vamos a entrar aquí. Sí, ahí está. Ya, ya quedó. Ahora... Ah, sospecho que ahora es del otro lado, chicos. Bien, pues entonces vamos a entrar. Somero. A entrar, o sea, métete para adentro. Ahí está. Bueno, pues ahí está la estrella, chicos. Aparece ahí. Y ahora hay que salir de este lugar a como de lugar. No sé. A ver. Ah, pues para salir ya sabemos que es en el hueco que se encuentra aquí, chicos. Ahí está. Listo. ¿Y dónde apareció la estrella? O sea, es que también la estrella es amarilla, va. Así no la puedo ver. Pues no. A ver, ¿dónde apareció? Ni me fijé. Ah, pues aparece exactamente aquí. Bien, pues entonces atrapémosla. Ahí está. Genial. Virgo. Pues listo, chicos. Ya quedó el, el, el primer, la primera estrella secreta. Vamos entonces a la que le sigue. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora creo que me fui por la vuelta a la larga, va. Sí, yo creo que sí. Bien, pues entonces vamos a entrar. Bien. Entonces, bueno, una vez que entremos, nos vamos a ir hacia acá. Porque hay dos estrellas ahí, chicos. Ya hicimos la primera. Ahora vamos por la segunda. Bien, chicos. La siguiente estrella es sencilla. Miren. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que nada, quiero que vean el lugar. Bien, aquí en este lugar, chicos, vemos que hay muchas cosas. Por ejemplo, allá, chicos. Aquí, miren, a la izquierda, chicos, vemos un billete como de 5, como de 5, de 5 dólares, 5 euros. Acá enfrente, chicos, de nosotros está un billete de a 10. Allá está un billete de a 1, nada más. Pero hay un billete, chicos, que tiene un valor incalculable. Aquel, miren. Y allá, chicos, y hay, aquí arriba hay una estrella. Ahora bien, chicos. Bien. Hacer el recorrido, chicos, es medio riesgoso porque allí hay unos switches y esos switches activan las cajas. Y luego, pues, uno por lo general no cae en las cajas. Y ya, bueno, pues, bueno. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Lo que yo voy a hacer es distinto y voy a subir para allá arriba, chicos. Voy a subir con puro B. Sí, con puro B, chicos. Sí, vámonos con puro B para arriba, por esta pared. De hecho, poco a poco ven cómo vamos subiendo, chicos. Ahí está, pulsemos el B muchísimas veces. Ahí está, rápido. Miren, ya estamos subiendo, chicos. Ya estamos subiendo. Ahí está aquí con cuidado. Ahí está. Y listo, chicos. Ya llegamos. Sí, sin necesidad de hacer todo el resto del recorrido. Pues, aquí, chicos, aquí podemos ver el nivel. Parece ser una especie de... Pues, hay muchos símbolos de dinero, de oro. Todo es amarillo aquí, chicos. Hasta la gorra amarilla. Todo es dorado aquí, chicos. Pues, bien, atrapemos la estrella, entonces. Virrigo. Pues, ya quedó, chicos. Genial. Pues, ya, chicos, ya hicimos lo que es la estrella secreta. Ya, pues, vámonos, entonces, a buscar el nivel número 4. Yo creo que... A ver, esta me pide 4 estrellas. La otra me pide 8. Ah, pues, yo creo, entonces, aquí, chicos. Entonces, bueno, pues, vamos a abrir esta puerta. Y, bueno, pues, aquí en este nivel, chicos, yo pienso que este es el nivel número 4. Pues, bien, aquí vamos a dejar a Mario, chicos, para en el siguiente... En el siguiente video vamos a continuar con las siguientes estrellas. Pues, bueno, chicos, sería todo. Que tengan un muy buen día.